Escúchame destino Eres inexorable, se hundió el transporte a Angamo Dejando como huella la angustia y el dolor En una triste noche, después de un año justo De aquella triste fecha, allá en el patacán El mar embravecido, no troncha tantas vidas Que lleno de esperanza, cruzaban por mar El mar embravecido, no troncha tantas vidas Que lleno de esperanza, cruzaban por mar Así fueron transcurriendo en aquella triste noche Y luego en el oriente, cruzó el amanecer Solo quedaban restos de aquella muchachada Que entregaron su vida, cumpliendo su deber Solo quedaban restos de aquella muchachada Que entregaron su vida, cumpliendo su deber El comandante Suárez, allá encontró la muerte Dejando en este mundo, envuelto en el dolor A su querida esposa, que llora sin consuelo Y también un hijito, es el fruto de su amor A su querida esposa, que llora sin consuelo Y también un hijito, es el fruto de su amor Guitarra, calla un poco, que mi alma se haya herida Por este duro golpe, que sufre mi nación Y lagrimas que ruedan, al ver a mi bandera Flamear a media hasta, envuelta en un crespo Y lagrimas que ruedan, al ver a mi bandera Flamear a media hasta, envuelta en un crespo